Con respecto a las macrofiestas, no se va a celebrar ninguna en la Comunidad de Madrid. En algunos casos porque han desistido sus promotores y en otros porque estas fiestas no tenían planes de contingencia a COVID, así que no se celebrarán. Con respecto a las camparadas, también tiene que ser la autoridad sanitaria la que decida los criterios, pero sí que vemos que son espacios distintos. Estamos hablando de un lugar al aire libre, donde los cianos van con sus mascarillas y, por tanto, yo creo que no habría que equiparar una macrofiesta en una discoteca, por ejemplo, con una cabalgata de reyes o con una celebración al aire libre, como pueden ser las campanadas de fin de año.